hola hola probando probando buenas alenas de nuevo está sandra aquí de nuevo tiene esta vez tiene una serie de sorpresas para daros como vais a querer que os sirvan las sorpresas como os gustan las sorpresas con qué sabor frío cálido ardiente con sabor a escarcha o a nieve como os gusta el sabor de la escarcha del frío como os gusta el sabor del calor amores míos pues yo me digo un poco que tengo una serie de sorpresas para daros y las voy a dosificar a lo largo de esta semana la primera sorpresa la recibí a estas pascuas y era algo ovoide algo ovoide es decir con forma de huevo algo ovoide mira por donde se tiene un abre fácil pero un abre fácil un huevo un huevo un huevo con orejas por arriba y con flores por abajo que contendrá que contendrá que contendrá que contendrá wow wow aquí hay dos sobres sorpresas uno pequeño y otro grandote vamos a ver que contendrá que contendrá que contendrá que contendrá que contendrá que en este huevo de pascuas a ver por cual comenzamos por el huevo pequeño y lo abrimos lo rasgamos lo repantigamos y quien esta dentro el perezoso tribody este es tribody como podéis ver tiene su pelaje color chocolate y sus ojos muy verdes muy verdes y tiene la forma perfecta para arrampicarse a un árbol o a un lápiz o un boli si así lo queremos mira por donde aquí esta tribody sosteniéndonos un boli tri-boli podríamos decir ya que sabemos que es tribody quien esta dentro del huevo de pascua tenemos una corazonada de saber quien esta dentro del sobre grande si, si, si estas patitas cubiertas de hojitas si, si, si esta piel con marcas de perezoso en los ojos si, si, si estos motivos de hibiscos y flores de cera en la falda y en el corpiño es Sela Slough la compañera enchantimal de tribody y la enchantimal perezoso ella también tiene en la en la en la en la cabellera un mechón que es de color naranja mientras que el resto de su cabellera es castaña oscura quien había dicho que nuestro huevo de pascua contenía Sela Slough y a tribody pues aquí las aquí las tenemos a nuestra enchantimal perezoso y a su perezoso de compañía y aquí con ellas y con sus zapatillas que por cierto están preciosos estos estas plataformas con hojas nos despedimos y os deseamos a quienes no nos hayan podido gozar con especiales de pascuas en les deseamos felices pascuas por adelantado vale ok ok ¡Suscríbete!